¿Qué onda gente? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sean bienvenidos a la tercera entrega de Alan Wake Esta increíble campaña que nos estamos pasando tanto en Twitch y resubido a YouTube Vamos a empezar, vamos a darle hoy, el día de hoy, con el capítulo número 3 Donde lo habíamos dejado y haciendo un breve resumen de lo que pasó en los capítulos anteriores Bueno, en el capítulo pasado, si no han visto el primer capítulo, recomiendo que se lo vean Esta es la tercera parte Vamos a continuar aquí en este... Estamos ahorita viendo el pasado de Alan Wake, donde estaba en el lado oscuro Cuando estaba perdido y todo eso Y tenemos aquí este mapa, este mapa el cual ya estuvimos limpiando Ya estuvimos obteniendo mejoras para el personaje y todo eso Voy a quitar un poquito la música porque ya vamos a empezar Ahí está Sí, estuvimos ya limpiando todo lo que es este mapa, las zonas, obteniendo... Bueno, aquí hay dos cosas que... Esta de aquí no la había visto, esta creo que no podemos pasar Pero bueno, no nos vamos a perder el tiempo en esto El objetivo es llegar aquí a esta zona Y si estuvieron o vieron el capítulo pasado Sabrán que tenemos que... Aquí... Usar nuestra lámpara de ángel para poder avanzar ahí Pero no podíamos porque no teníamos carga Pues ya descubrí cómo hacer las cargas Más bien cómo obtener las cargas Y es porque cada linterna de esta cambia como un alrededor O sea, no cambia todo el mundo Si no cambia solamente... Un área Nada más Por ejemplo, vemos que esta está alumbrada Y esta de acá También Porque... En el capítulo pasado al final Esta estaba parpadeando Esta estaba parpadeando Eh... Así como esta ahorita Entonces solamente Pasaba la luz fuerte de esa Digamos A esta Y así Y allá estaba otra luz fuerte Lo que hice fue traerme la luz fuerte de allá Sin quitar esa de ahí O sí quitándola Pero dejé de... La puse ahí Digamos que tengo dos cargas ahorita La luz fuerte que acabo de quitar De la lámpara que no parpadea Y la lámpara que tenemos aquí Pero si quito esta Esto se vuelve a ocultar Entonces las cargas Las obtenemos de las lámparas Que no parpadean Por ejemplo Esa lámpara de allá No es una carga No nos va a servir Esa de ahí tampoco Ni nada Hay que conseguir las cargas fuertes Que son las... Las... Las lámparas que no parpadean Por ejemplo Esta no es una carga fuerte Pero como yo ya traigo aquí Una carga fuerte O de una lámpara que no parpadea Ya podemos avanzar Pero tenía un billete Explorar caldera Este... Por aquí creo que todo esto sigue igual Y... Pues bien Así Le damos gente Y ya podemos continuar Eso no viene explicado en el tutorial Eso no te lo explican en el tutorial Ok Usamos el... Esta cosa Caldera Station En la plataforma de la estación Me llamó la atención Podría funcionar en mi obra Pero necesitaba más Ok Entonces Recordemos Ah mira Hay un eco aquí Hay como un... Aquí flotaba algo en el ambiente Un recuerdo medio olvidado Un eco Hay alguien que nos llamó por teléfono En el capítulo pasado también Que no No sabemos quién es Un agente del FBI había venido antes de mí siguiendo la pista a una secta asesina Había desaparecido Dado por muerto La secta me dejaba pistas que conectaban los puntos de un asesinato al siguiente Invitándome a dibujar una silueta obscena en el mapa de la ciudad Estación de la calle Caldera El nombre me hizo pensar en la trayectoria de salida de una bala Tuve un destello de inspiración El fantasma de mi yo detective en la ficción Una línea argumental que podría servirme Descubriste tu primer elemento de la trama de un eco Puedes reescribir la realidad para incluirlo en el tablero de la trama Ok Activo el locón Todo empezaba a encajar La historia sonaba creíble Estaba haciendo progresos El lugar oscuro había reaccionado a mi historia El paso a los túneles ya no estaba bloqueado Ok Entonces básicamente Agente del FBI desaparecido Lo atraparon Lo atraparon El rastro de sangre llevaba hacia la oscuridad del túnel Eso fue lo que ahorita escribimos La trama O sea, hacia allá, ¿verdad? Y si vamos hacia acá ¿Qué hay? No se abriría desde aquel lado Cerrado Vamos a ver qué nos podemos llevar Bien, para la linterna Bien, bien, bien Very good Y aquí está cerrado Ok, pues vamos al final de allá Oh, esta sombra Es un bujo Está O está cobrando vida Sin salida Oh El agente había mirado a las fauces de la oscuridad Y esta lo engulló Ok, ahí está el charco de sangre que llevas acá El rastro conducía al túnel Era el camino que debía seguir Uy El rastro de sangre se abrazaba en la oscuridad Uy, uy, uy Aléjate Bicho Aléjate, bicho Ok, así ya creo que no puedo ir Está medio fumada esta historia Como que se la fumaron mucho Está muy rebuscada A ver, vamos para acá Objetivo Buscar al culto Seguir el rastro de sangre El culto El culto es la persona que El culto es la persona que Nos habló por teléfono Hombre, a mí tampoco me gustó Como sonó eso ¿A qué te voy a mentir? Suena que se viene el verdadero caos La destrucción Se viene el caos Se viene la destrucción Por aquí Y perfecto Los túneles eran un laberinto El rastro de sangre mostraba el camino Ok, aquí ocupa una Una carga de la linterna Necesitamos una carga Y ya estoy viendo una Túnel derrumbado Lugar para usar en la historia Debía registrar los túneles Y buscar más visiones Inspiración para el relato Con que adentrarme más Encontrás una escena nueva Ve al tablero de la trampa Para reescribir la realidad Tenía una idea para la escena Agente del FBI desaparecido El rastro del agente desapareció aquí Fantasma ¿Nos va a parecer un fantasma? ¿O qué? Había cambiado la historia Y con ella el lugar oscuro ¿What? Ah, es un eco ¿Qué puntada de caso? La secta que puede cazar donde quiera Con la magia negra esa de mierda Que se lo coman los de la mañana ¿A todo esto ¿Qué pasó? Unos federales fueron a buscar la secta Era una trampa Un sangriento sacrificio satánico Al que intenta husmear sobre la secta Lo liquidan He oído que su líder Es ese famoso escritor Alan Wake Su infame y puñetero mesías Me suena a rollo macabeo Es cierto que la secta Estaban diciendo que nosotros somos el líder O sea, Alan Wake Túnel derrumbado Los rostros de sangre desaparecían bajo los escombros Me olía que había algo esperando allí El agente federal vino aquí buscando respuestas Solo encontró un destino mucho peor que la muerte Ok Un zapato A medio hipo Ok, por acá Manos arriba Vamos a investigar aquí rápidamente Me llevo esto Botiquines ¿Cómo vamos de salud? Vamos bastante bien De hecho creo que la tengo llena Aquí Vacío Perfecto Y por acá ya no puedo entrar Ok Entonces me voy a llevar la luz Aquí flotaba otro eco Una fuente de inspiración Ok, uff Dicen que tu investigación puede ser de útil, compañera Dicen que tu investigación puede ser de útil, compañera ¿Qué has averiguado? Hay varias leyendas urbanas sobre la secta de la palabra La secta criminal usaba estos túneles para sus sacrificios rituales Dicen que la secta reproducía los asesinatos de los libros de Alan Wake Que hasta Wake estaba implicado bajo una falsa identidad El señor Scratch Que no es sino otra forma de llamar al diablo en persona Resultaba inquietante encontrarme así en mi propia historia Pero estaba desesperado Y encajaba en la trama Ok Ok La ciudad era un monstruo acechante Dispuesto a hacerte tiras a la mínima que bajaras la guardia Creías que la habías domesticado Que sabías lo que te hacías Tu último error A menos que tuvieras suerte Y no merecías que te sonriera Parpadear en un mal momento O dejar la mente divagar un instante Y la salida ante incendios Que antes iba a ser tu vía de escape Se había esfumado Nunca había estado allí Te habían hecho la jugarreta sobre la marcha La ciudad quería cortarte en trocitos Y no había donde echar a correr Ok Eso creo que eso es una Sí, eso es una canción Ok, ok, ok Aléjense, aléjense Creo que está bien Y ya tenemos esta parte Esta carga Vamos a utilizar la escalera que vimos Creo que era aquí Efectivamente Aquí Bien Estos pasillos así Todos oscuros Están chidos Sí parece que aquí En cualquier momento Va a aparecer algo Le da ese toque terrorífico Ok No tenemos nada por aquí Estararé a quién es El conserje O O el algo así Ok Por allá nada Bien Tenemos el mapa Venimos de aquí Ok Y aquí Esto nos Teletransporta acá Se supone que hay una puerta por aquí Nosotros venimos de acá Ok Aquí está la puerta Ah, mira Es algo así Soy Tim Breaker Por si lo has olvidado Lo sé, Tim Ya recuerdo más cosas Qué bien, colega ¿Cómo va la búsqueda del señor, Dor? No, muy bien Este sueño nuestro No deja de ponerme piedras en el camino Ok ¿Así que crees que es un sueño? No lo descarto Siempre he tenido sueños Muy reales Parecen de verdad Justo hasta que despierto En los sueños Suelo ser otra persona Alguien Con nombre distinto Que vive otra vida En un mundo diferente Quizá una realidad alternativa Bueno Pero algunas cosas no cambian Como Dor Ese boceto tuyo Me recuerda al Dor Que conozco El entrevistador Lo único que sé Es que Dor Tiene algo que ver Con lo que me sucede Y él sabe que lo sé Es Como un genio sádico Que me tortura Ok Aquí estoy Crack Me atoré Me atoré What? Sal de mi historia Cuidado No tienes ni idea Dios me das como Sal de mi historia El vato Sal de mi historia Tú estás en mi historia Crack Y el que estaba aquí ¿Qué? Ya le iba A ti también Por andar Ahí Excelente Guardamos Caja de zapatos Pues no tengo mucho ¿Qué guardar? El recuerdo Se desvanece como un sueño Debo aferrarme a él Recuerdo una horrenda baliza En la oscuridad La escena de un asesinato ritual En los túneles del metro Será un borrador antiguo de mi obra Eso debe ser He intentado dar forma Al lugar oscuro que me rodea Pero casi todo se desvanece Incluso mis recuerdos Las olas oscuras Los arrastran Pero algunas cosas permanecen Los elementos más oscuros Y repugnantes Como la escena del crimen Un trampolín Para avanzar Hacia la profundidad Para escapar Escribir una narración Que me lleve allí Casey Me mostrará el camino Ok Es mucha información Este juego El tren me impedía avanzar Pero estaba ahí Por algún motivo Tenía su papel en esto ¿Dónde he pasado yo? Yo he pasado por aquí No en teoría Ah mira Yo creo que yo vengo De por acá Salida a nivel De la calle Mira Creo que vengo De aquí Por aquí Por aquí entré Salí por acá Y ahora estoy aquí Ok Por aquí hay más cosas Cosas interesantes Y por aquí atrás Aquí Estaba medio escondido Palabras de guerra Ok Punto final Pinta El pueblo Aumenta el daño De la escopeta De dos cañones No tengo escopeta Resoro 15% De vida Máxima De un acierto Con pistola De bengalas Aumenta el daño Que causa la última Bala en la cámara Del revólver No sé si me salté La escopeta No sé si me salté Algo Pero bueno Este Creo que ya no puedo Podía averiguarlo Con el tablero Mira y me Me guiaba Eso Ok Voy por aquí Por aquí Y vámonos Hacia adelante Han descargado Tablero de la trama A ver El elemento De la trama Me ayudaría A desarrollar La historia El culto Usó el fuego Para dominar Los túneles El agente Había venido Aquí En busca Del culto En problemas La secta Rocío El vagón Con gasolina Una jaula De hierro Que pronto Se convirtió En una tumba Un eco Esta capital Lo está haciendo Relax Adelante Compañera Aquí La historia De la secta Se torna Más perturbadora Los sectarios Siguieron A los portadores De la antorcha Que vivían En los túneles Encerraron A esos pobres En un vagón De metro Descarrelado Le echaron Gasolina Y Sí Encantador A partir de ahí Pasa a ser Una historia De fantasmas Dicen que Por los túneles Vaga el oscuro Humo del fuego Buscando nuevas Más víctimas Que devorar En esta ciudad No existen Los finales Felices El hilo Argumental Era sólido Podría Emplearlo En una de las Escenas Que encontré Ah, vale Tenemos que Golpe de efecto Resultaba ideal La gente Había venido Aquí Ok El camino Para avanzar En las entrañas Creo que es este Una historia Macabra Y enfermiza Pero funcionó Funcionó ¿Qué fue lo que pusimos? El camino Para avanzar Por las entrañas De un Cadáver Incendiario Y se conecta Con este Vale Vale El vagón Del metro Era un esqueleto Quemado Ahora podría Atravesarlo Oh, bestia Se vienen Screamers Se viene Ataque Se viene Boss No manches Están todos Calcinados Nada de esto Era real Todo era real Verde No manches Eso se siente Muy real Ok Y supongo Que esta puerta Conecta Con Donde estábamos Hace rato ¿Verdad? Si Ok Vamos para abajo Ok Ok Por acá A ver si siguen Las flechas Por aquí Ah Mira Hay más flechas Allá Esto me Recuerda A un Silent Hill Cuando estábamos En el metro Creo que es El Origins Silent Hill Origins Cuando igual Pasamos Por Por Un metro Y no sé Qué tanto Me estoy saltando Dos cosas Hijo de la vida Son los que estaban Atrás de la rica ¿Verdad? Las pueden atravesar Los Los de la vida No me había El camino estaba bloqueado Debía encontrar Un camino Las luces Me ayudarían Ok Guardamos Y vamos a ver Acá arriba Lo que habíamos visto Las flechitas Porque esas Me las voy a quitar De encima Ah Ya las vi Bueno Entonces aquí Debería de haber Una flecha Apuntando hacia ella Vale Vale Lo puedo destruir Las balas aquí También son como Escasas Cratch Ok Aquí no creo que sea Aquí Bien Cruzamos Iniciación Ok 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 La bestia Me llevo la carga Porque se la ocupo Aquí ya lo vi Ahí está Tenemos otra palabra De poder Bajo las luces Otorga el 10% De probabilidad De aturdir al enemigo Con el potenciador Eso me gusta Y básicamente eso Ok 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 Ahí se Viene bien YOLO El S Vamos Me llevo esto Escribe esta Ok Ok Podemos escribir Más en el tablero Tenía una nueva Ubicación La gente Presenció La Depravación Del culto Y huyó Los secretos De los portadores De antorchas No estaban a salvo Del culto Culto asesino Este es el lugar Donde el culto Esperó para atacar El salón El salón Era la guarida De la secta Asesina Ah Y aquí se sentaba Las palabras Este es el ritual El ritual de invocación Fuera un evento Sobrenatural Fidedigno A la psicosis Colectiva De una panda De lunáticos Extremistas Era irrelevante La secta Estaba entrando En un terreno En el que nadie Debía entrar El ritual Era parte esencial De la historia La clave Para acceder A la escena Del crimen Hombre Tal el ritual De derrumbado Ok Tenía un nuevo Giro de guion El culto Practicaba Los rituales Amén Final de la línea Que ya se abrió Esto Esto no es Ninguna broma Robert Puto Hemingway Jotas Ay mira Como que hay algo Allá atrás No? No No hay No hay No hay No hay Hola bestia No Manchi Se dejó caer La bestia Ah mira Ya se abrió Esto Bestia Me están rodeando Tiene un garrote Uy 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 Quiere sacar la luz La bestia Con la raza ¿Qué? ¿Qué? Nunca estás perdido Hola bestia Necesito una escopeta Aquí hay un eco Resulta que los fanáticos no eran los únicos que usaban los túneles Había marcas ocultas que indicaban rutas secretas Se oían muchos rumores sobre el mundo Durante el juego de una sociedad clandestina de inadaptados, místicos, con saberes ocultos Lo típico de Nueva York Hola bestia, ya se llenó aquí Recarga, recarga Vámonos, 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 córrele Alan, córrele Córrele viejo, porque ni meches Si pasa de lanza aquí la gente Aumenta la cantidad máxima de vida recuperada Nos refuerza el saludo Más y más miserioso No descubres una nueva palabra de poder Ok Los portadores de antorchas veneraban en este lugar Culto, ritual, culto Uy Uy Podía imaginarme a la secta realizando sus macabros rituales al otro lado del túnel Tenemos el poder para sobreescribir este show Él pintó el árbol ahí El árbol de conocimiento El árbol de vida Con las rañas de la escena Se acercaba a la escena El árbol de la escena Podía ser un árbol de los niños Por todo lo que se ha hecho Lo haría El árbol de la escena Y el árbol de la escena Esas sonidos El árbol de la escena Ahora si, córrele Alan, ahora si. Corre, no mires atrás, que viene el mismísimo chamuco. ¿Dónde la verdad es que viene? No lograba oír la presencia oscura. Viene el chamuco. Ok, lugar del crimen, bien, seguimos avanzando, ¿qué es? Man, policía. Uy, uy, lo siento en la espalda. La presencia oscura la había visto antes. Drone Cloud. Por lo recuerdo, siempre ha estado ahí, acechándome. New Dimensions. Ok, let's go. Y ahora, ¿en dónde, hijos, estamos? Ok, el bosque. Nice day. El crimen, el corazón de la víctima, era la clave. ¿Censura, censura, censura? Algo había cambiado. Era una sensación de cercanía a casa. ¿Una agente del FBI? ¿Quién es usted? ¿Quién es? Puede oírme, puede oírme. Soy Saga Anderson, FBI. Me llamo Alan Wake. Estoy atrapado, en el lugar oscuro, bajo Coldron Lake. ¿Dónde está usted? Intento escapar. Hago avances, pero estoy en peligro. La presencia oscura. Ayúdeme. Por favor, ayúdeme. Podía sentirlo. Me acercaba a casa. Me ayudó la mujer de la visión. Algo había cambiado. Fuera. La torre del parlamento. Donde viví con Alice. Estaba ahí fuera. Esperándome. Ok. Entonces, así fue como Alan se liberó de... Así fue como Alan salió en el lago cuando controlábamos a Saga. Tuvo la visión de Alan Wake. Cuando descubrimos lo de Night Gale y todo eso del corazón. Y Alan Wake, a su vez, cuando lo estábamos controlando en el lado oscuro, hacía todo este show del culto, de reescribir la historia y todo eso. Ahí se conectaron. Y también fue cuando desapareció el alguacil y se fue al mundo oscuro donde Alan lo encontraba y todo eso. Se va conectando a la historia. No me manches con el Night Gale. Ok. Vamos a leer esto. ¿Quién escribía sobre quién? ¿Y este poema? El escritor... El escritor... El escritor de la primera palabra no... El escritor de la primera palabra. No el escritor de la última. Con el terror de la luz y la sombra que proyecta. El tercer ojo abierto. Para proyectar la noche, este es el momento de escribir. Este es el ritual. Será tu guía. Tus amigos se encontrarán con él cuando ya no estés. Hora de salir del mundo oscuro. Vámonos al mundo real. Accedo a la escena del crimen. Lo había presentido flotando en el aire. Una intención. La violenta sensación del acto en sí. Como una nube de cólera. Los ojos inertes de la víctima miraban a algo que tú no podías ver. Y aún así, demostraban su existencia. Algo se había infiltrado en este lugar a nivel molecular. Se superponía a tu insignificante existencia. Una regresión a un evento que habías conseguido olvidar. Te dejaba marcado. Te trasladaba a otro lugar. Te hacía perder la cabeza. Ok. Ya, vámonos. Ya me quiero ir de aquí. Ya fue mucho mundo oscuro. Eso ya lo tengo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy acá. Ah, mira. Esta puerta es la del inicio cuando vinimos aquí. Que no se podía abrir. La estación había cambiado. Ahora estaba más cerca. Ok, ahora ya podemos salir al exterior. Era esta parte donde no habíamos podido salir. Y se supone que mencionó el hotel. La torre del parlamento. Nuestro hogar de Nueva York. ¿En serio estaba tan cerca de casa? Si subo al apartamento, estaría en casa. O no era más que un eco de la realidad. Pero la escena del crimen me había acercado un poco más a la salida. Ojo, ¿está sonando el teléfono? El teléfono del extremo de la plaza sonaba. Llevámonos que aquí espanten. Hola, Alan. Menos mal que respondes. Creía que te había perdido. ¿Quién eres? ¿Por qué me ayudas? Has avanzado en la superposición. ¿Hablas de la escena del crimen? Sí, lo he hecho. Yo... Excelente, Alan. Estamos más cerca de la salida. Hacemos progresos. Y lo haríamos si respondieras a mis putas preguntas. La última vez que hablamos, estabas preocupado por Alice. ¿Has ido a la torre del parlamento? ¿Has comprobado que salió del lugar oscuro? Pues claro que escapó. Por eso estoy aquí. Todo es por eso. ¡Joder! Ten mucho cuidado, Alan. La presencia oscura te está suplantando. Puede adoptar la imagen de tu doble ya. Scratch va... Espera. ¿Eh? ¿Hola? Joder. ¿Scratch es mi doble? ¿Es mi doble malvado acaso? El escritor. El escritor. Puede que él fuera la víctima. Y la secta usaba sus palabras. O quizá era el monstruo responsable de todo. En cualquier caso, Alice Wake, su ex, sabía cosas. Las expresaba en su arte, a la vista de todos. Una llamada de socorro. La oscuridad que había presenciado y que la había puesto en peligro. Alice aparecía en la historia. ¡Vámonos! Ni me, es que he fumado. Ahora vamos a buscar a Alice, al acecho. Iniciación 3. El equipo fotográfico de Alice, preparado para disparar al abrirse la puerta. ¿Puede que funcionó? No va, elige fotos para los afiches de la exhibición. Esta foto es de Scratch. ¿Por qué la tiene Alice? ¿Acaso la acosaba? Ok, por aquí nada. De aquí vengo. Por acá nada. Esta es la puerta de mi estudio, donde escribía mis libros. Este símbolo no estaba aquí antes. Ok, tengo que ponerle una memoria. Eh, video art doc en pantalla mult. Punto focal de lugar oscuro. Video art doc en pantalla multiusos. Pantalla multiusos. Where is the pantalla multiusos. Parte 1. Uh, aquí está. Parte 1. ¿En qué trabajaba Alice? Ahorita lo vamos a descubrir a ver en qué. ¿En qué trabajaba Alice? Hola, ¿qué onda Xochitl? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Cuando era joven, la fotografía lo era todo para mí. Me marché a Nueva York para triunfar como artista. Y conocí a Alan. Fue bonito. Estábamos dedicados a nuestras ambiciones creativas. La única diferencia era que Alan ganaba dinero. Me daba trabajo si podía. Yo le hice sus fotos. Y las portadas de sus libros. Seguro que se lo impuso a su editor. Yo hacía fotos, solo que... Las mías no. Aquello me mataba. Luego tuvimos unas complicaciones, pero... Así es la vida, ¿no? Nos queríamos. Alán se bloqueó. Salió su lado más oscuro. Y no me gustaba. Organicé un viaje para ver a un doctor en Washington. No le dije nada hasta que llegamos. Discutimos. Todo empeoró. Y entonces murió. Se supone que se ahogó. La gente me echó la culpa. Hasta yo me la he hecho a veces. Hará unos seis años. Empecé a oír ruidos por la noche. Alguien escribiendo en un teclado. Voces. Alán volvió. Se me apareció. Se puso violento. Era Alán. Y... Era un monstruo. La ira era su punto débil. Puse cámaras en el apartamento. Con sensores de movimientos y flash. Ahora, cuando viene el monstruo. Lo convierto en arte. Mis pesadillas en imágenes. Este es el tema de mi nueva exposición. Quiero mostrar... Que el mundo es más oscuro de lo que todos creen. Llamaré a la exposición en el lugar oscuro. Alice. Scratch la estaba aterrorizando. Nuestro doble malvado. Me senté en la sala de escritura y escribí una historia. La iniciación. Para proyectarme al lugar oscuro. Y buscar una salida. La historia me trajo aquí, a ninguna parte. Me hizo entrar en bucle. Yo escribía la historia. Y en la historia entraba ahora en la sala de escritura. Pero no hay nadie escribiendo. No. 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 Manches. Alan tiene un alter ego. Sí. Scratch. Es doble malvado. No. 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 Bien, recapitulemos qué pasó, Alan. Lleva estos últimos 13 años atrapado en una dimensión aterradora llamada el lugar oscuro. Que es como Nueva York, pero no es Nueva York. Y se puede acceder desde el fondo de Coldron Lake, pero no exactamente bajo el lago. Y tras todo este tiempo has conseguido salir. Sí, sí. Pero también lo ha hecho tu alter ego, el tal Scratch. O es la presencia oscura. Ambos somos intercambiables. Él es Scratch cuando se parece a mí, pero puede mutar en otra forma. Y es Scratch, la presencia oscura, quiere reescribir el mundo a su propia imagen. Que sería a tu imagen, ya que sois idénticos. Y convertir el mundo en una puta pesadilla. Durante la fiesta del venado, que se va a celebrar dentro de dos días. Escapaste de allí escribiendo una novela, todas esas páginas. Y tu doble la ha cambiado en una historia de terror capaz de mutar la realidad, poseer a la gente y volverla loca. Y hacerte Bright Falls, el lugar oscuro. Sí. Si la ficción entrara en contacto con el lugar oscuro, podría cambiar la realidad. La historia pasa a ser real y lo impregna todo como... Como la oscuridad cuando cae en la noche. Pero la última vez... ¿Y dices que eso fue en 2010? Sí. La última vez no sucedió todo a la vez. La historia se hacía real mientras se desarrollaba. Y la presencia oscura seguía vinculada al lago. Conseguí detenerla antes de que encontrara su final. O se liberase. Según eso, aún hay tiempo. Lo que nos lleva al interruptor mágico. El chasqueador. Mágico no le hace justicia para nada. Scratch lo necesita para hacer realidad su final, pero... Lo detendremos. Con el chasqueador... ...puedo enviarlo de vuelta al lugar oscuro y hacer que toda esta pesadilla desaparezca. Sí. Sé que todo es una locura. Tengo lagunas, la memoria... Y ya no sé de qué fiarme. Es como un sueño casi olvidado. Señor Wake. Alan. Estas últimas 24 horas hemos visto todo tipo de disparates. Pero solo quiero saber por qué yo o nosotros aparecemos en la historia. En el lugar oscuro. Yo te vi en una visión. Creo que me ayudaste a salir de alguna manera. Si eso sale en la historia, Scratch lo habrá cambiado para acceder a ti. Hacerte daño. Estamos en peligro. Es una locura. Y hay mucho más. ¿Te suena de algo la secta del árbol? Una gente rara. Suelen llevar máscaras de venado. Realizan rituales de asesinato. Sus víctimas se convierten en monstruos poseídos por la oscuridad. Posiblemente inspirados por la historia de terror de cierto autor. ¿Te suena? La secta. Sí. Sí. Tienen el chasqueador. Si la secta tiene el chasqueador, ¿se supone que son seguidores de Scratch? ¿Y cómo tienes tan claro que tienen el chasqueador? ¿Podrían trabajar para Scratch? No lo recuerdo. Es todo muy confuso. Alan, si tengo que trabajar con esta información, tienes que contarme toda la verdad. Sí. ¿Cómo no? ¿Está desconcertado? ¿O es que ocultaron? Qué buen resumen nos hicieron ahorita. Scratch, todo eso de la oscuridad, todo eso que pasó hace 10 años, en el 2010. Ah, la bestia. O sea, sí, básicamente, Scratch es el doble malvado de Alan, que quiere apoderarse escribiendo historias de terror, o cambiando las historias que Alan ya ha escrito por historias de terror. Están ligadas al culto del árbol, y al parecer tienen un interruptor que Scratch y Alan quieren... Qué des... Qué des... Qué des... A ver, entonces, este... Volvemos con Saga y volvemos al presente. El chasqueador. ¿En dónde está el chasqueador? No logro entender todo esto, pero si Wade dice la verdad, entonces el interruptor de luz mágico es la pista más sólida. Empecemos por ahí. El culto del árbol tiene eso. Ok. Wade tiene un doble. El señor Scratch. ¿Dónde está? Una nube de cólera lleva mi rostro. El lugar oscuro en tu lugar. Tachando el objeto de mi obra. Scratch está aquí. En Washington. Y era todo lo que necesitábamos. Saquen las... Las 47. Saquen las 9 milímetros que ahorita nos vamos a cargar a ese... Chasqueador. A ese Scratch. Scratch se parece a Wade. ¿Por qué? Si tu vida es un sueño, no despiertes al soñador. Nadé hacia la orilla, pero el agua crece. Obviamente, Wake y Scratch están conectados. Igual Scratch salió a causa de Wake. O al contrario. Según Wake, la secta tiene el chasqueador. ¿Cómo lo sabe? El escritor es el lector. El capítulo siguiente. El capítulo siguiente. El capítulo siguiente. Guarda bien esas páginas el oscuro resplandor de sus palabras. Wake esconde páginas. Por eso sabe que la secta tiene el chasqueador. No manches, que fumado. Bien, señor Wake. Sé que llevas encima más páginas del manuscrito. No entiendes la importancia de estas páginas. Son la única forma que tengo de saber qué va a pasar. No eres el único que intenta resolver esto. Es nuestro trabajo. Vale. Ten. Es todo lo que tengo. Cuídalas muy bien. En el interior de la caravana, a las afueras de Watery, Saga había visto el mítico chasqueador de Wake por primera vez. Lo tenía la secta del árbol. Uno de ellos la miraba. Ella desenfundó su arma. Todos los niños de Bright Falls crecían oyendo historias de la secta del árbol. Unos locos salvajes que vivían en el bosque. Unos adoradores de Satán que cantaban velamos en la noche mientras realizaban sangrientos sacrificios. O leyendas sobre inhumanas criaturas que acechaban en la oscuridad. Había muchas versiones de la historia. Todas con un elemento importante en común. El peligro reside en la oscuridad, en el bosque. Toda leyenda urbana encierra una verdad secreta. La verdadera identidad de los sectarios del bosque. Los verdaderos rostros tras las máscaras. Las verdaderas manos que empuñaban los cuchillos. Personas de verdad siguiendo un siniestro propósito. El bosque no era seguro. Era aconsejable prohibir a los niños acercarse a los árboles. Ok. Es una historia de cuna que les cuenta. Parada dentro del remolque en las afueras de Watering. Y en la hoja que nos dio Wake se dice que vamos a ver al chasqueador por primera vez en el remolque. sobres. Está todo en la página. El chasqueador, la secta. Bien, iré a Watery a buscar la caravana. Casey, quédate y no le quites ojo al señor Wake. Vale. No, me necesitas allí. Ni hablar, amigo. Esto es un caso del FBI y no veo que lleves placa. A ver, tiene más experiencia Alan que estos dos, ¿no? En teoría Alan Wake tiene más experiencia que estos dos. Desde ahora puedes cambiar entre las historias de Alan y Saga mediante el cubo de la sala de descanso del conserje. Juega en el orden que quieras. Vamos a guardar caja de zapatos. Cambiar de la realidad. Oh, podemos cambiar. Ok, bueno, vamos con Sega ahorita porque ya estuvimos jugando ahorita un buen rato con Alan. Escribiste estas páginas en el lugar oscuro. Así que, ¿qué hacen aquí? Creo que las escribí. Recuerdo escribir montones de páginas. Antes, al ocurrir esto, las páginas me las enviaban desde el lugar oscuro para ayudarme. Igual, esto es exactamente lo mismo. Eso es todo por ahora, señor Wake. Le agradezco su cooperación. No manch. Ok. Ecología del culto. Wake recuerda haber escrito muchas páginas mientras estuvo en el lugar oscuro. Ok. 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 Símbolo, a ver, objetivo del culto, Nice, Jale es la única víctima. Ok. ¿Cómo le hace? A ver, objetivos del culto, ritual. ¿Dónde va esta? ¿Aquí? El culto trabaja para alguien o con alguien. Las páginas que hemos encontrado pertenecen a una historia de terror llamada El Regreso, escrita por Alan Wake y su contenido se está materializando. Ya podría haber sido una historia romántica. Ay, el amor. ¿Cómo cambia la realidad de la historia? ¿Reglas? Hay una entidad dentro del lugar oscuro, güey que se estuvo atrapado. La historia modifica la realidad poco a poco el proceso. Otra realidad extraña, el lugar oscuro se fusionó. Cuando la ficción se encuentra. ¿Cómo detener la historia? Debo encontrar el chasqueador antes que Scratch, así se puede cambiar la historia y enviar a chirridos a Scratch. Si no, tenemos Scratch a realizar para cambiar la realidad de forma permanente cuando comience la fiesta del venado. El chasqueador. Hay una entidad dentro del lugar llamado que lugar oscuro. Ok, este va aquí. Y la presencia oscura. Aquí, cómo entrar. la luz y la presencia oscura. Parece que la linterna. Ok. No, los brillantes dentro se dice, ok. No manches con esto, cuánta información para después. nos guardamos esa. La historia se está poniendo buena, pues ahí vengo, carnales. Simón, Simón. ¿Usted que tenía sueño y joven oscardo con ese café? se va a ir hasta el espacio. local con el mojo de Butai, donde dos asesinos en serie ocultaron los cadáveres destribados de sus víctimas. No está inventado. No, la muda. no, no, Vean al alcemoca donde las cabras se destrozó el mal temático. La comparta del café con las cabras. ¿En serio? Dejen de darles café. Ya están como cabras. Admiren las evocadoras vistas en la novia Snow Roaster. Casi veo el café en el Watery Lighthouse. Esto es tan divertido. Y visiten nuestra cafeínica tienda de regalos donde mayores niños menores de 10 años tienen un 9% de descuento en llaveros y tanques de butano. Bienvenidos a Coffee World. Estamos seguros de que disfrutarán tafita a tafita. Necesito ese café. ¿Qué hace? O sea, si esto es irrelevante para la historia. No manches, ¿por qué no? Si ayudan algo más adelante que nos acordemos de que esto salió en el Coffee y que no hay que darle café a las cabras o algo así. Bueno, pero si es algo totalmente irrelevante es como de Pro... Pro... Coffee World. Ok, objetivos. Buscar al chascaedor en Watery. Conduce hasta Watery. Bueno, se Watery... Nueva zona. Está potente. Es potente. Sí, Anderson, no quería decir esto delante de Wake, pero... seguro que es buena idea que vayas sola. Si damos veracidad a esta página, tengo que ir a comprobarlo. Hay que dar con la secta. Cualquiera aquí puede ser miembro. ¿Y ese tal Scratch? ¿El alter ego maligno? Que sea cierto o este tipo escribe como el culo. Dejando aparte la caligrafía, si lo que pone en esta página es cierto, podría ser un avance. Resolveríamos esto antes de que lleguen refuerzos. Se lo toman con calma, así que ten mucho cuidado. Vale, pero recuerda lo que pasó con el salero. La página me situaba en una caravana en algún lugar de Watery. Debería preguntar. Mucha muchacha local. Cómprame ese café. Yo también lo ocupo. Es un chascador. Esos son de The Last of Us. Sí, es cierto. Pero el chiste. ¿Has hablado del comercial? Es fantástico volver a verte, Saga. Actúan como si me conocieran desde hace años. Y no es la primera vez. ¿Os suena de algo la secta del árbol? Sí. Siempre creímos que era una leyenda urbana. Niños que dibujaban símbolos aterradores para asustarse entre sí. Pero esto parece ir en serio, ¿no? Sucedido, es una tragedia. Estamos muy afectados. Bueno, lo estamos investigando. Espero que las cosas vuelvan pronto a la normalidad. Todos lo esperamos. Todo lo normal que sea posible en este lugar. Mira, hay como unos juegos de feria allá al fondo. Las tazas estas que giran. ¿Estás en el parque de tráiler, ¿verdad? ¿Me interesa si me miras dentro? Sí, estoy casi seguro de que el dueño del camping para caravanas del faro de Watery, o sea yo, puede ayudarte. Me alegro de que haya vuelto nuestra vecina más divertida. ¿Vecina? No sé a qué te refieres. Si intentas escaquearte de pagar las deudas que tengas pendientes, no te preocupes, está todo saldado. Ha de ser duro volver al sitio donde vivíais tú y tu pequeña. Es como si recordaran una realidad diferente. Sí, es como si... de terror les ha afectado a la cabeza. ¿Y qué es Coffee World? ¿Quieres decir que no has visto nuestro anuncio? Coffee World es una suave mezcla de paseos, comida y diversión. Incluso teníamos un alce de verdad. Hasta hace nada. Además, justo al lado del Coffee World está el taller de nuestro propio club de moteros, los Caballeros de Kalevala. Estamos a tope fabricando las carrozas para la fiesta del Venado. Pero no fiscones. Ya sabes que estamos reservando la gran sorpresa para la fiesta del Venado. Entonces, ¿tenéis anuncios? No son simples anuncios, Saga. El objetivo es entretener e informar a los espectadores locales sobre los excelentes productos y servicios que ofrecemos. Y... Jaco se transforma delante de una cámara. Ya te digo. Que te den. Yo he venido por la birra gratis. No sé qué excusa tiene Ilmo. Eh, soy guionista, productor, coprotagonista y director. Infórmate un poco y vete a verlas todas. Los perfiles me ayudarán. ¿Eh? ¿Esto es del agua? Pues sí que hubo una inundación. Bueno, ¿me dejan pasar? ¿Pasar? Perfiles. Ok. Los Cosquela. Según Ilmo, la secta es una leyenda urbana. Lo dice en serio. Hay cosas siniestras que salen de noche. Era verdad. Era verdad. Haz sonar la alarma, hermano. Reúne a las tropas, hermano. Jaco, la sombra del bosque poco a poco se acerca. Lo de la leyenda urbana no se lo creen ni ellos. Son conscientes del peligro. ¿Qué? Ilmo insinuó que yo vivía aquí. ¿Se lo creerá de verdad? Luz, risas y amor os guiarán a casa. Saga y su hija. Ay, madre. Los rostros felices revalorizan el terreno. La familia es lo primero, Ilmo. Cuidamos de su caravana cuando no está. Es de los nuestros, Jaco. Su llave de repuesto no falta. Los hermanos Cosquela recuerdan con alegría cuando yo vivía aquí. La historia debe de afectarlos. Les seguiré el juego. Necesito la llave de esa caravana. Ok. Entonces vamos a ir con ellos, supongo. Y tenemos acá canciones. En la televisión tenemos el mundo del café. Ok. Bromas aparte, sí, me gustaría ver la caravana. ¿Tienes llaves de repuesto? Bien, por ti. Sí, tengo un juego de repuesto. Están en Coffee World. Iría a buscártelas, pero Jaco y yo tenemos que ir a Bright Falls. Las llaves de repuesto están en la caja fuerte de la tienda de regalos. Llamaré antes para que alguien te las saque. Vaya, la carretera está inundada, pero si sigues esa senda que tengo detrás te conducirá hasta allí. Ahí es a donde quería ir. Llamar a la tienda de regalos para que ayuden a Saga. Vale. Ok, pues nos va a tocar un paseo por el parque este del café para encontrar las llaves de nuestro remolque. Bueno, suena interesante. Suena interesante. No me puedo llevar este mapa. Vamos a por las llaves. ¿Qué fue eso? Escucho algo. Uy, lo bestia. ¡FBI! ¡Déjate ver! ¡Halo, bestia tú! El monstruo del parque. ¡Demasiados lugares donde ocultarse! ¡Ja, ja! El monstruo del... del parque. Del Coffee World. ¡Ja! ¡Le grito! Un fracaso. Fracasado. ¿Será esto la secta? ¡Fracasado! ¡Fracasado! O ambas cosas. ¡Bestia! ¡Qué agresividad! ¡Qué agresividad este recibimiento! Déjenme decirles que no me esperaba esto en Coffee World. Ok, por aquí puedo bajar. Por allá veo más atracciones. Otra canción. Ok. ¿Qué tengo? Tengo un muñeco de venado, un alce. Venado y alce nos dieron nuevos. que dice La bestia amable de corona pulida corre por el bosque de mirada fruncida. Del cazador huye por la arbolada para volver viva la manada. La bestia amable de corona pulida. No. Corre por el bosque de mirada fruncida. El cazador huye por la arbolada para volver viva la manada. Vale, vale. Mierda. Ok, ¿y eso qué me dio? ¿Uno? Ok, pues ya lo resolvimos. Pero, pues no veo huellas. Ah, no, si ya aparecieron huellas, mira. O manchas. Vale, en fin. Ah, esto no estaba aquí, ¿no? Bien, ya tenemos otro amuleto. Excelente. Ahora, izquierda o derecha. Ok, es hacia acá. ¿Cómo había subsistido Water y todos estos años? Un siglo, quizá más. Los lugareños conocían la respuesta a gallas. O como sus antepasados decían en finés, Sisu. En estos tiempos el Sisu era más necesario que nunca. La ciudad se desmoronaba, jamás logró recuperarse del cierre del aserradero. Ahora la pesca también languidecía. Casi toda la población se había mudado a buscar trabajo a otras ciudades. Solo los más tenaces se resistieron obstinados, atrincherados. Parásitos en el cuerpo de un enfermo terminal. Sisu. Sisu. necesitaba un milagro. El final del camino se acercaba inexorable. Ok. Watery. Easy. Otro tutorial. Listo. Encontré otro poseído muerto en la torre de radio. Parece que murió de una pálida. Paliza. Había una luchera y un tejido extraño al lado del cuerpo. Me encargué del cadáver pero ya es el tercero este mes. Manténganse alerta. Hay que encontrar a este tipo y hacerle saber que el culto del árbol no es un juego. Encontré otro poseído muerto en la torre de radio y una luchera. Ok. En la torre de radio y con una luchera. Por aquí puedo bajar pero pues vámonos por acá. Guchi, Guchi tenemos luz. Uno, siete dos Otro cofre de la secta A ver Ey, si usas la ballesta guárdala de nuevo en la reserva cuando termine esposa te cambio el código como fue solicitado. Uno Tres Dos Tres Cinco Si usas la ballesta guárdala Ok. Supongo que el código es cinco dos siete A ver joven Oscardo Dos Cinco 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 Dos Siete Cinco Dos Siete Cinco Ahí está Facilito Eso es todo joven Por eso es el admin Me cae que sí Si no llevas una máscara esta no te pertenece El joven Gritis Hits Viejo Tenemos nuevo armamento Y no Más Ok Vamos a guardar la munición pero puedo agarrar estas flechas ¿No? Supongo efectivamente Bien Bien Uy Allá veo algo rojo Allá andan haciendo invocaciones Cinco Dos Siete Exactamente Sí Juan Saga empezaba a entender por qué Casey detestaba tanto el bosque Le resultaba claustrofóbico Demasiados lugares donde ocultarse La distorsionada música de carnaval que provenía del parque de atracciones no ayudaba Lo que los Cosquel habían dicho sobre su vida en Water y con Logan la inquietó que la historia de terror la incluyera a ella era una cosa pero involucrar a su hija era cruzar una línea roja Algo cruzó corriendo el camino demasiado rápido para verlo Saga desenfundó su alma escudriñó el bosque oyó un ruido y se giró para mirar un lugareño un hombre en una cresta que se alzaba frente a ella no no era un hombre un monstruo con un hacha en cada mano le gritó la temporada de caza ha sido un fracaso la temporada de caza ha sido un fracaso ya se me adelanto que andamos aquí bien very fast joven resolviendo puzles ah ya la vi aquí está bajé el rifle me paré en el techo del auto para ver la carnicería los zombies casi ganan la batalla pero por cierto yo estaba allí a veces los héroes son las personas que menos esperábamos mi pueblo al fin estaba a salvo gracias a mí me colgué el hierro caliente sobre el hombro una vez más con la esperanza de que fuera la última los residentes salieron con cuidado de los escondites y observaban la misma matanza que había visto yo gritaron mi nombre y me saludaron con alegría y yo a ellos ahora por fin podía volver a mi vida calma sin sobresaltos llena de libros y jardinería artesanías y como el mejor experto del mundo de mi ecología de golpe una mano me tomó de la muñeca posee la mirada sobre los ojos dulces y sensibles del escritor que conocí en mi infancia se desplegó una sonrisa hermosa en su rostro gentil me sentí en paz por primera vez desde que los zombies habían aparecido lo lograste sabía que lo harías ahora podemos vivir en paz por el resto de la vida ok una historia de zombies aquí de la nada una historia así de la nada de zombies ahora y según yo ya investigamos todo todo esto no me deja entrar en nada ok pues vamos a donde estaba el tipo ese de naranja para enseñarle que no se tiene que meter con sega se me adelanto me guste oh es de un tiro oh es de un tiro one shot one kill ah pero pierdo la flecha no manches no supo ni de donde scratch acechaba en el bosque una temible presencia oscura en la noche ominosa casi invisible la oscuridad hervía en su cráneo un nubarrón de tormenta dentro de una botella el bosque estaba vivo con los que había poseído venían con él dirigidos por él su ejército oscuro su particular propósito era un palpitante y afilado agujero negro en su cabeza como rugientes olas que excitaban a su rebaño inundándolo con su propósito el chasqueador él quería hacer realidad su terrorífico final el arte estaba allí el chasqueador le permitiría acceder al gran umbral un detonador que enviaría un maremoto que se extendería y reemplazaría la realidad los poseídos farfullaban y gritaban revolviéndose contra sus invisibles cadenas con una gran sed de sangre Scratch lo soltó se internaron en la noche con violento regocijo arrancó una señal del suelo y la agitó con la mano como si fuera de aire más adelante la música empezó a sonar lo llamaba lo llamaba que empiece la última fiesta del venado se los llevaron los poseídos o se convirtieron también en poseídos tendré que conseguir la llave del camping yo misma porque aquí no va a haber nadie mío ok a ver uy se viene parte tétrica en un mundo de diversiones en un parque de diversiones cerrada necesito algo para forzarla una lista de tareas ayos un destornillador hey la cerradora se atrapó de nuevo la forcé con el destornillador la vez anterior y ahora desapareció de nuevo se vuelven las cosas cuando las usan mantenimiento registrado 27 del 6 del 23 letrero de entrada al mundo del café vandalizado lo limpié con detergente lo enceré debería estar bien hasta que lo pinten de nuevo mañana víctor la tapa del slow roaster está trabada no se mueve le puse wd 40 parece que funciona jaco mantenimiento registrado 19 del 7 del 23 árbol caído cerca de la atracción la telagón será mejor llamar al tipo de los árboles lo corté con motosierra para retirarlo y ha guardado la leña varias bombillas quemadas no mayas puros fallos chirrido en el coche B de late leigo le ajusta los tornillos y funciona mejor ah mira puede que aquí esté el el destornillador en el coche B late leigo panel de control del atascador retirar la tapa del frente con un destornillador encontré una moneda o puede que sea que esté aquí más bien está acá porque es la más reciente el 10 del 9 del 23 el 10 del 9 del 23 a ver vamos a ver qué nos dice el tablero el chequeador quería hacer la realidad del final terrorífico de la historia del arte estaba allí para después esto ya estaba hecho qué sabe Ilmo la llave del parque de remolques que es justo lo que acabamos de agarrar entrar a la tienda de regalos percolador será el nombre de una atracción el registro de mantenimiento indica que el destornillador se usó por última vez en el percolador nota sobre el uso de destornillador para forzar destornilladores para asaltar tiendas de regalos no es procedimiento estándar bueno lo descargo descuido joven luego se lo descarga esa música de carnal solo tétrica y más en un bosque donde hay gente que hace rituales si no manches y más con la situación wake dice que la historia cambiará nuestra realidad si está en lo cierto debo distinguir la verdad de la ficción qué partes son falsas cuáles son reales mi vida en waitery que es lo que dicen que antes vivía aquí saga piensa saga y que su hijo se ahogó bueno su hija según yo su hija logan es hija 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 ok para después rima encontrar en el campo muñeco de ciervo rima muñecos y otro muñeco reservas no tiene sentido zona de waitery mira y y aquí me siento como todo un detective lonchera quien dejó esto lonchera zona de water tranquila saga tranquila listo y ahora sí vamos a buscar el el destornillador ok bloqueado y otro cofre de la secta más solo vasos con rayas ok apunte joven vasos con rayas si vemos vasos los que tienen rayas necesito un poco de coffee war disculpas el baño está fuera de servicio mierda no hay ningún baño disponible arreglen esta mierda por favor ah what the fuck man aproveito bien desesperado necesita un poco de coffee si no manches relaja la raja esto está ya bien viejo hasta el acero se comió el mismo acero what a ver si no se me buggeo eso está hecho un desastre tremendo desastre a ver o puedo pasar por acá abajo por ahí abajito eh pude pasar pensaba que eso no me iba a dejar si preguntas el alcalde setter responde ok no manches se ve bien tétrico el alce moca una mañana cuando se construía el mundo del café apareció un alce herido que se refugiaba en la tienda de regalos fresh pot tenía una lesión en la pata pero era astuto y más rápido que los rescatadores después de una persecución larga y sin éxito todo el mundo se tomó un descanso merecido para tomar la mejor difusión del mundo del café antes de que se sirve de la primera taza apareció el alce tentado por un aroma delicioso permitió que lo trataran a cambio de una taza caliente de lo que se conoce como la mezcla mezcla exclusiva de moca desde ese momento el alce moca se convirtió en una figura querida del mundo del café donde recibe gente de todo el país y prueba de forma personal todos los granos tosados para darle la aprobación del moca que buen café muchos datos sobre moca moca tiene unos 6 años moca pesó unos 370 a moca le encanta nadar la vida favorita de moca es el café a ver si ahorita nos encontramos a moca se imaginan una batalla bien epicarda contra un alce llamado moca ok por aquí por aquí yo vengo moca el alce aquí nada que me interese no por acá por acá es la otra entrada que yo venía por aquí me fui por acá arriba aquí está el no sé qué precoloador me antoja un moca un café moca un frappé no me enche joder cálmate saga solo es una cafetera no hay día no hay día sin un café el queriendo nos asusta fuera de servicio estos baños también están descompuestos neembre arreglen sus baños y por acá no puedo pasar mañana me compro uno uff ya antojaron de percolator percolator vale en fin ay este otro funciona automático ocultarse ocultate de esa de percolator dejadme subir aquí 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 viejo tenemos el destroñador la risa bien tétrica más en el lugar tétrico tétrico jaja y si navanches la risa que le pusieron eso oh flechas es es la meca de la irreverencia. Los ojos... No manches... Tiene mucha raza. Hay zonas que me faltó por investigar. Me faltó investigar todo esto de aquí. Hijo de la vida. Parque de remolques. Ah, aquí está el parque. Ok, voy primero a abrir el desornillador. Y de ahí supongo que tenemos que ir luego al parque de remolques. Aún no, le reventó la casa con la flecha. Sí. Ah, mira, este sí me dejó... Sí me dejó agarrarla. ¡Dónde está! Me hizo la 13-14. Mira, hija de la vida, cómo se mueve. ¡Va claustrofádico! ¿Dónde está el caja fuerte? Eh, hola, Ilmo. Atención. Recibí otro correo de voz de un padre enojado porque su hijo se le estimó el ojo por jugar con uno de sus pucos. De imitación. ¿Quién tuvo la gran idea de venderle cuchillos de plástico a niños en un parque de diversiones temático de café? Ah, cierto. Fuiste tú. Jeff, necesito otro favor de alces. Moka estaba bien. Los estudios veterinarios estaban perfectos y de golpe le pasó algo. Dicen que fue un ataque al corazón. No digo que haya sido culpa tuya. Quizá le fallaba el corazón por viejo. Tampoco tenía resistencias a los estimulantes. Les dijimos a los niños que Moka se fue de vacaciones, pero necesito tu ayuda sí o sí para mantener la continuidad. ¿Le quedó alguno disponible? ¿Por qué cambiaste la maldita contraseña de la caja de seguridad otra vez? Creí que era luna, fuente, soga. ¿Quién te hizo daño? ¿Por qué eres tan paranoico? Cálmate. Esta es fácil. Trazo, laguna, claro. ¿Ves? No es ninguna ciencia. Trazo, laguna, claro. 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 ¿Qué se refieren con eso? Trazo, laguna, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las fotos tienen notas Ok ¿Qué me llevo esto? ¿Qué pasa? Ana sintió sonriendo Sonrió hasta que le dolió la cara Ana detuvo sus pasos Y se dio cuenta de que estaba junto al pozo de Hutari Debía de haberse distraído Pero cuando estaba a punto de irse Algo en el pozo captó su atención Una sombra se movió en la oscuridad Ana sintió vértigo El mundo se inclinó y ella resbaló al pozo Y cayó, y cayó, y cayó La oscuridad se abrió para engullirla Lo bestia pobre Ana No mangi se la comió el pozo Debo abrir la caja fuerte ¿Cuál es la combinación? La gente odia los rompecabezas, Silvo Y unas llaves La gente adora los rompecabezas, Jaco Solo los más listos llegan a crear buenos puzzles Mira a tu alrededor y hallarás la respuesta La tenacidad será recompensada La combinación está en la tienda de regalos Pero, ¿dónde? Ya se me olvidó que era Trazo laguna claro Trazo laguna claro Trazo laguna claro Cleaner Cleaner me suena que es la... El conserje, ¿no? El percolador está en reparación Pero no te preocupes, lo arreglaremos No olviden traer los papeles Del seguro de responsabilidad Si venga el día de amigos queridos Del mundo café Objetos perdidos Maldita sea Cuatro, cuatro... Cuatro, cuatro... Cuatro... La otra menciona tres profesiones Rastreador, vigilante y limpiador Ah, y es que está mal traducido Rastreador, vigilante y limpiador Rastreador, vigilante y limpiador Rastreador, ¿quién tiene pinta de rastreador? Seguridad Rastreador Pues usa, ¿no? Pues usa, ¿no? Rastreador, vigilante y limpiador Rastreador, vigilante y limpiador Uno Cuatro Seis, uno Uno, cuatro, seis Uno, cuatro, seis Uno, cuatro, seis Es que está mal traducido No manches Las llaves de mi caravana Ahora a buscar el chasqueador Y la secta ¿Cómo que trazo laguna? Y claro Trazo laguna y claro Qué mal traducido está eso ¿Cómo que trazo laguna? Ok, a ver Ahora es Según yo por aquí abajo Justamente donde se fue esta loca Volvese Hija de la vida Váyase ya No te cures Vamos a curarnos aquí un poquito Muy bien Pues vamos al remolque Y hasta aquí Vamos a dejar este stream Yo creo, joven ¿Cómo la ve? ¿Cómo usted lo guashea eso? Ok Vamos a ver ¿Qué hay acá? Uf, eso es mucho Incluso ya lo podríamos dejar por aquí Porque es Mucho investigar Me tira Me tira mucha investigación Esta segunda parte Creo yo Por acá damos hacia el puente Oh, ya lo arreglaron Ya arreglaron Ya arreglaron el puente Viejo Viejo, viejo Yo creo que sí, hijo De verdad Porque es demasiada Esta investigación Que le metieron No sé si eso Me termina de convencer Porque el Alan Wake 1 Era más lineal Está bien largo Hijo de la vida Mira y justamente Encontramos aquí esto Justamente encontramos aquí Un guardado A ver Esta zona Mira vamos a investigar Estas cajitas de aquí Ah, bueno Es que ya le dimos la vuelta Bueno, vamos a investigar Esto de aquí Y lo dejamos por aquí ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tanto show acá, bien se crea un flash Y no aguantan un flechazo Entre ceja y ceja en Embry ¿Dónde cayó el otro? No me dio la flecha, ¿verdad? Chial No aguantan un flechazo Un viejo vigil Ah, esto lo vamos a hacer en el siguiente, este Mira, aquí están las figuritas Falta la llave Y aquí está la llave Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar Yo creo Aquí vamos a dar por concluido Este stream Porque si es bastante Se mueven un buen esos vatos Y no manches Se mueven un buen esos locos Hijos de la vida A ver, le cierro Vamos a guardar Aquí Ok Pues listo Es demasiado Por investigar Demasiada Posa A la bestia Con todo lo que hay que hacer Pero bueno En el siguiente capítulo Vamos a resolver el puzzle De estos que están aquí Este puzzle musical Seguramente nos den la llave de De esta zona Entremos Bla, 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 bla Y ya después nos vamos por aquí Bajamos por aquí Vamos por a esta A esta casa La investigamos Bla, bla, bla Entramos al remolque Recuperamos nuestra Llave Vemos al chasqueador Por primera vez Y Y Supongo que regresamos Con Alan Wake A ver que nos dice Y listo No manches Se me mud con Con lo gigante Que hicieron este Mapa Los mapas Es un mesiado Loco Hay que dedicarle tiempo Ya es hora de dormir Si, ya vámonos Porque Mucha información Es mucho Entonces Pues nada Jovenazo Vámonos Ahora de descansar Gracias por pasarse Aquí al stream Por darse la vuelta Eh Esperamos que en el siguiente Haya más acción En el anterior El que hubo ayer Si hubo acción Si hubo cinemática Si hubo bastante En este fue más de investigación Entonces esperamos Que en el siguiente Ya haya Más batallas Más voces Más Más cosas Pero Pues lo dicho Para aquellos que van a ver Esto resubido en YouTube Ya saben del pulgar arriba Comenten como están los videos Suscríbanse al canal Y al canal De los jóvenes Que está en la descripción Como siempre De los jóvenes Que está en la descripción